Música Asesinado un hombre sobre la doble calzada Buga Tuluá, al parecer lo mataron por robarle su motocicleta, era pensionado de la policía. Policía en Cautalibro se querían hacer pasar como desperdicio de papel, para luego vender de manera ilícita. Madres tulueñas acogieron llamado para participar en Lactatón, una muestra de amor y respeto por la vida. Con invitación del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, Centro Democrático se unió la campaña de Jorge Alberto Castaño a la Alcaldía de Tuluá. El próximo 7 de agosto, gran celebración del Bicentenario en Tuluá. En deportes, atletismo tulueño hace balance de su participación en los Juegos Departamentales. Analizamos lo que se ganó y lo que se perdió en estas gustas. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues un hombre fue asesinado en la mañana de este viernes en la doble calzada Puga-Tuluá, cerca al Senaclen. Presuntamente por hurtarle la motocicleta en la que se movilizaba, fue asesinado un hombre en la doble calzada que de Tuluá conduce a Puga. El crimen se dio en inmediaciones del Senaclen del municipio donde perdió la vida Edinson Balanta Delgado, un pensionado de la Policía Nacional. La víctima de 43 años, quien laboró en la unidad de trabajo del segundo distrito de policía con sede en la Villa de Céspedes. El infortunado, según las autoridades, recibió varios disparos en distintas partes de su cuerpo, siendo trasladado al Instituto de Medicina Legal para las Diligencias de Ley. En el barrio Divino Niño, personal del CTI realizó una inspección técnica al cadáver de Julián Edison Paredes Montoya, de 37 años, quien presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. El hombre se desplazaba a bordo de una bicicleta. Los móviles y agresores son materia de investigación. Familiares de la señora Gloria Balbuena se tomaron la entrada de las oficinas de Comeba en la ciudad de Buga, ante la necesidad de atención que requiere la señora, quien se encuentra en el hospital departamental en Cali. Y según sus familiares, no ha recibido la atención urgente. Según informa, la mujer padece de cáncer y al parecer le ha hecho metástasis, por lo que su atención es vital. La Policía Fiscal y Aduanera decomisó en el puerto de Buenaventura un contenedor en el que hacían pasar por desperdicios de papel libros ingresados de manera irregular al país. La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la seccional de impuestos ciudadanas nacionales DIAN, realizaron controles a doneros en la salida social portuaria, logrando la aprehensión de un contenedor que pretendía ingresar al territorio donero nacional, precarando como mercancía consistente en desperdicio de papel. Al realizar la inspección se logró identificar físicamente que eran libros de literatura de diferentes tamaños y en perfecto estado, evaluados comercialmente en más de 170 millones de pesos. En un trabajo que realizó la Policía Nacional, en coordinación con la DIAN, se logró la aprehensión de un contenedor que había sido declarado como desperdicio de papel, pero que al realizar la inspección se logra determinar que se trataban de libros de literatura de diferentes tamaños y en perfecto estado, evaluados en alrededor de 170 millones de pesos. Conforme a esto, seguiremos desplegando las actividades de preservación para la economía del país y luchando de manera frontal contra la corrupción y el delito. Es de anotar que esa mercancía intentaba ser distribuida, comercializada en los diferentes establecimientos de comercio de la región y ser enviadas a las principales ciudades del país. Con una masiva asistencia se realizó la lactatón en Tuluá, una actividad para sensibilizar sobre la importancia de dar el vital alimento a los bebés como un acto natural y lleno de amor. Las madres tulueñas acogieron la convocatoria del Gobierno Nacional y otras entidades para demostrar la importancia de dar amor a través de este acto instintivo del ser humano al nacer. Este tipo de actividad es una conmemoración, es un plantón que se hace en función de la lactancia materna. Ya llevamos tres años consecutivos en el municipio de Tuluá, donde hemos albergado más de mil madres, entre mil, mil trescientas, mil cuatrocientas madres lactantes, para que vengan a hacer su conmemoración en todo el tema de la lactancia materna. La leche materna es el alimento primordial para los niños en sus primeros años de vida, entonces es importante promover mucho, mucho el tema de la lactancia. Eso ayuda a mejorar la desnutrición infantil, el desarrollo de los niños, toda su parte cognoscitiva, cognitiva, todo su desarrollo integral. Por eso es muy importante y estamos invitando a todas las mamás del municipio de Tuluá que se sumen a esta campaña de hacer lactancia materna, de que es un acto que es de amores, es allí donde se transmiten todos los valores y todas aquellas cosas que promocionan el desarrollo de los niños. Las madres dieron sus propias opiniones sobre la importancia de amamantar. Es la conexión con la niña y conmigo y porque la nube entre mucho, es muy tierno, muy mágico. Es un suplemento muy esencial para ellos, pues en la infancia, tiene muchas vitaminas, qué más puedo decir, no, es muy nutricional para ellos. Eso es un gran encuentro porque es contacto a mamá e hija y pues ahí es donde ellos empiezan a reconocer a su madre. Es en las tiernas, llenas de amor y sobre todo recordando que alimentar a los bebés no es un acto de vergüenza, sino de entrega absoluta a través de un vínculo eterno entre madre e hijo. Lino Marcelo Chavarriaga es representante de los venezolanos en Tuluá y en CNS Noticias entregó su opinión sobre la problemática de la mendicidad infantil entre esta población de inmigrantes. De eso tenemos nosotros conocimiento, tenemos conocimiento sobre eso y tengo entendido que hay una ley aquí en Colombia donde creo que van a eliminar ese tipo de casos. Como en este caso de bienestar familiar tengo entendido yo, ellos se van a abocar a ese tipo de problemáticas, no utilizar a los niños para este tipo de cosas como para estar pidiendo plata o dar lástima para sustentarse. Hay mucha gente que sí, lastimosamente, muchos venezolanos que se han acostumbrado a la lástima al pedir y bueno, ¿qué le podemos hacer? Pero también hay otra cantidad que en realidad pues les toca. Pero la idea es que de alguna manera hacer cumplir las leyes que nos tenemos que acatar aquí en Colombia. La búsqueda de empleo aquí en Tuluá ha sido favorable para muchos venezolanos. Independientemente de lo que sea, también es muy bien cierto y pido este pequeño espacio para la gente de inmigración Colombia. Creo que en este mes ellos se iban a pronunciar referente a lo del permiso de permanencia, el famoso PEC, porque para muchos venezolanos sería muy bueno tener el permiso de permanencia, así poder laborar tranquilamente. Según mi punto de vista, número uno, yo creo que tenemos que acatar las leyes aquí colombianas. Tengo entendido, vuelvo y les repito, tengo entendido que la ley colombiana prohíbe ese tipo de formalidades y yo creo que nosotros como venezolanos tenemos que acatarnos a las normativas que tiene Colombia. La ayuda a la bienestar familiar, en este caso la alcaldía, gracias a Dios nosotros aquí en Tuluá, hemos tenido una gran acogida y un buen respaldo por parte de la alcaldía en este tipo de temas. Para nadie es un secreto, hay muchas madres que sí de verdad necesitarían el apoyo, en este caso de guarderías para los niños, para que esas mujeres puedan buscar trabajo. La Gobernación del Valle del Cauca creó el sistema de convivencia escolar para las instituciones educativas. La Gobernación del Valle del Cauca crea sistema de convivencia escolar para atender los casos de acoso donde están involucrados los estudiantes. La estrategia va a ser implementada en las 149 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados. En esa plataforma vamos a poder manejar todos los temas de convivencia escolar de las instituciones educativas no certificadas del Valle del Cauca y los padres de familia o cualquier persona de la sociedad va a poder reportar en esa plataforma los casos de los que tenga algún conocimiento. En lo corrido de este año se han reportado 18 denuncias sobre vulneración de los derechos a niños y jóvenes dentro de las aulas de clases. A siete docentes, la Oficina de Control Interno adelanta un proceso de investigación disciplinario por supuestas irregularidades a la hora de tratar a un estudiante. De los que más estamos presentando son violencias escolares, de parte de docentes hacia alumnos, agresiones, de bullying, también hay unos presuntos abusos sexuales. El sistema ya está listo para ser implementado. Por ahora se adelanta el proceso de capacitación con docentes y directivos docentes en cada uno de los establecimientos educativos del departamento. De esa manera hay que generar una estadística que nos va a favorecer saber en qué acciones de prevención y de atención vamos a tener más énfasis en el desarrollo de la convivencia escolar y para el mejoramiento. En el sistema de convivencia escolar participa el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Policía de Infancia y Adolescencia y las personerías municipales. Vamos ahora con la sección de Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. Centro Aguas Calidad de agua, calidad de vida. Centro Aguas SSASP una vez más en asocio con Veolia, Acedo Tuluá y la Escuela de Policía Simón Bolívar hacemos entrega de un parque, lo hemos adecuado, hemos instalado algunos juegos tanto metálicos como en llantas para la comunidad acá del barrio El Descanso. La Junta de Acción Comunal le agradece inmensamente a Centro Aguas por el trabajo que se ha realizado en nuestra comunidad que es la reestructuración del parque, ha traído dos juegos para que los niños se diviertan en las tardes y que ellos cuiden, así como Centro Aguas tuvo la voluntad y la gentileza de colaborarnos para que los niños tengan su diversión todos los días con la ayuda de los padres. Estamos muy contentos por la jornada, por la participación de la comunidad los niños felices con este parque que entregamos con todo el cariño generando bienestar y calidad de vida hemos traído toda nuestra oferta de servicios institucionales y pues hoy ha sido un gran día la idea es que la comunidad lo cuide es un parque que ya entregamos para ellos para generar espacios de recreación y de encuentro para la familia para nuestras niñas y niños entonces la participación de la gente de la Junta de Acción Comunal su presidenta nos motiva a seguir trabajando estos eventos que buscan generar que buscan generar como ya lo dije pues bienestar y obviamente hace parte de nuestra responsabilidad social empresarial entonces es un parque que entregamos con mucho cariño para todos ustedes en la comunidad lo seguiremos haciendo es un programa que va creciendo y que ya llevamos varios años desarrollando Centro Aguas Calidad de Agua Calidad de Agua Vamos a una primera pausa comercial al regreso esperen más información tramitar el pasaporte es sencillo rápido y sin intermediarios citas disponibles todos los días los esperamos Centro Comercial La Estación Torre B Piso 1 Hola soy César Augusto Bravo gerente comercial del grupo empresarial Alato les tenemos ¿Dónde comienza esta historia? en esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales para las vacas para los cerdos para todos los animales aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en elato en este almacén en el almacén número 1 elato en la plazuela de Tuluá o en este almacén en el almacén número 3 en la carrera 22 número 2931 los esperamos venga estamos de precios de locura especialmente en la mogolla en los concentrados venga ahorita vámonos a la granja las instalaciones son de alta calidad aquí cuidamos las BPM venga la leche es óptima es de alta calidad ahorita vamos a nuestro punto de venta soy César Augusto gerente comercial del grupo empresarial Alato ya estamos en nuestro punto de venta aquí la leche 1500 pesitos esto es precio de locura venga me encanta educación el departamento de idiomas de la UCEBA informa que a partir del 22 de julio y hasta el 3 de agosto se realizarán las inscripciones para los cursos de inglés francés alemán e italiano programas para niños jóvenes y adultos en el departamento de idiomas de la UCEBA podrás alcanzar hasta el nivel C1 según el marco común europeo de referencia estamos certificados con las normas técnicas de calidad de INCONTEC realiza la inscripción en nuestra página web tripleo punto useba punto edu punto o llama para mayor información al número telefónico dos veinticuatro cincuenta y uno cero uno el registro de los programas es otorgado por la Secretaría de Educación Municipal una institución para llevar en el corazón la S hospital departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá empresa social del estado presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención veinticuatro horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de siete de la mañana a cinco de la tarde en consulta externa para mayor información comunicarse al teléfono dos treinta y uno setenta y siete setenta y siete o en la página web triple doble punto hospital tomás uribe punto go punto com en óptica italiana estamos de aniversario cumplimos veinte años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti en óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis óptica italiana innovación y calidad a través de un video el expresidente y senador álvaro uribe vélez hizo una convocatoria a los militantes del centro democrático para que se unan a la campaña de jorge alberto castaño a la alcaldía de tuloa queridos ciudadanos de tuloa habla álvaro uribe vélez los invito a votar por jorge castaño para la alcaldía es un joven que ha participado del progreso de tuloa es emprendedor hace parte del relevo generacional está comprometido con la seguridad con el emprendimiento con las políticas sociales y con un reclamo fundamental en esta hora de la patria un país sin corrupción ayúdenos jorge castaño y ayúdenos con la lista del centro democrático al consejo y a la asamblea precisamente en la tarde de este jueves se dio a conocer el respaldo oficial de algunos dirigentes a la campaña de castaño a la alcaldía es un orgullo recibir el respaldo del expresidente y senador álvaro uribe vélez de nuestro senador gabriel velasco y de la senadora maría fernanda cabal y lógicamente nuestro representante cristian garcés hoy se ve que hay personas que quieren continuar con la transformación de la ciudad estos representantes a nivel nacional ven que este modelo que se instauró en nuestro municipio es un modelo exitoso y por eso hoy respaldan la candidatura de jorge castaño a título personal porque han visto los cambios que se ha tenido en el municipio y como se pueden lograr esos buenos gobiernos después de que haya un manejo eficiente del presupuesto del municipio que sintió jorge castaño cuando vio el video en el que el presidente actual senador de la república álvaro uribe vélez le brinda ese respaldo me sentí feliz porque todos sabemos que el expresidente y el senador álvaro uribe vélez es una persona muy importante y hoy también representa es el centro democrático lo cual ha tenido un feeling totalmente con los ideales de jorge castaño porque tenemos esos mismos ideales más para el pro del desarrollo de una ciudad y como él lo hizo en su momento y como lo mantiene haciendo el senador de la república para el desarrollo de la nación que es nuestro país colombia hacer equipo con el gobierno nacional sin duda alguna significa un respaldo a su gestión en que se llegara a ser alcalde hoy en estos tres meses que ya quedan de campaña intensificará las tareas claro que si vamos a trabajar muchísimo más dura por esta lucha y como lo he manifestado hay que trabajar de la mano con el gobierno nacional para poder impulsar una ciudad como la es Tuluá recordemos que Tuluá está en la mejor ubicación del Valle del Cauca y tiene todas esas oportunidades lo único que falta es hacer gestión que haya voluntad de hacer las cosas bien como se viene haciendo en este buen gobierno pero falta repotencializarlo y que más que de la mano con el gobierno nacional con los amigos del gobierno nacional se ha venido fortaleciendo la campaña ingeniero Jorge Alberto con diferentes partidos diferentes personas de la política incluso nacional que lo respaldan a usted hoy como candidato a la alcaldía Sí hemos tenido la honra de que nos acompañen muchos partidos y como lo he manifestado y amigos también porque esto es un tema no que es algo de partido conservador y solo voy a apoyar a los conservadores no esto es un tema multipartidista donde aquí son bienvenidos todos después de que quieran el bienestar y el desarrollo de nuestra ciudad después de que quieran que la ciudad siga transformándose e innovándose lógicamente ¿para qué? para la generación de calidad de vida y de oportunidades para los turbeños El senador Gabriel Velasco del Centro Democrático explicó los motivos para decidirse por acompañar a esta joven propuesta al primer cargo del municipio representante del partido conservador Lo primero es que hay que hacer claridad y en esto quiero ser enfático es una posición personal de los congresistas el partido decidió no dar aval en Tuluá el partido decidió dejar a la gente en libertad en Tuluá nosotros a título personal hemos decidido apoyar a Jorge Castaño porque es una persona con todo el conocimiento un joven con experiencia un joven formado porque necesitamos la continuidad del desarrollo de Tuluá porque necesitamos la continuidad de las políticas públicas que han hecho a Tuluá grande y que han enamorado a los tulueños y al Valle del Cauca y que ha hecho a Tuluá crecer nuevamente entonces de verdad creemos que una persona joven con toda la energía con todo el conocimiento con toda la intención es la única que puede llevar esa continuidad a seguir adelante y a continuar transformando a Tuluá que es lo más importante que merecen todos los tulueños o sea que en ese orden de ideas senador las personas que hacen parte de la lista del centro democrático al consejo pueden optar por la opción que ellos prefieran así es nosotros como partido no apoyamos a ningún candidato a la alcaldía cada uno de los congresistas ha tomado una decisión nosotros hemos tomado una que la hemos manifestado hoy los candidatos al consejo están en libertad pero pues digamos hoy hemos manifestado a algunos de los congresistas hacia donde queremos ir pero la lista al consejo y el partido está en libertad en Tuluá la fuerza del uribismo también se une a ese apoyo que se le da a la candidatura del ingeniero Jorge Alberto Castaño desde Bogotá el expresidente Álvaro Uribe también hizo público ese respaldo sí eso pues fue una bonita sorpresa para todos ver el video del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y creo que es una gran noticia para Tuluá que pues él esté dando también ese apoyo a través de ese video a mí me emocionó mucho por su parte Cristian Garcés representante a la Cámara por el Centro Democrático también expresó que confía y cree en las capacidades de Jorge Castaño para llegar a la alcaldía de Tuluá hace cuatro años cuando fui candidato a la gobernación a cabine a trabajar a comprometerme por la gente de Tuluá así estamos hoy en la Cámara de Representantes en esa ocasión la campaña de la gobernación en Tuluá ganó sacamos el doble voto de la candidata y en esas elecciones ganó también Gustavo Vélez por eso estoy acá de nuevo respaldando lo que yo considero la mejor opción para el municipio de Tuluá que es Jorge Castaño tenemos claridad que debe haber un continuismo exitoso como ha sido la alcaldía de Gustavo Vélez tenemos una lista al consejo maravillosa con candidatos de varios perfiles personas que se hombres, mujeres, jóvenes que se han desempeñado en diferentes espacios y yo invito a que los acompañen los conozcan los apoyen también estaremos con nuestros candidatos a la asamblea el partido centro democrático se fortalece en Tuluá en estas elecciones claramente y de esa manera vamos a trabajar haciendo equipo para que a nivel nacional Jorge Castaño ya ha elegido alcalde cuente con el gobierno para el impulso de los proyectos que necesita la comunidad de Tuluá ¿es una manera del partido centro democrático también empezar a fortalecer las bases? claro que sí recuerden que centro democrático en las pasadas elecciones del congreso se duplicó el número de congresistas nosotros teníamos dos pasamos a cuatro luego en esta ocasión en Tuluá aspiramos a sacar por lo menos dos concejales en municipios y en todo el Valle del Cauca municipios como Cali vamos a sacar también dos concejales vamos a ver si logramos sacar los tres diputados pero estamos creando una gran red de líderes con las que podamos generar un trabajo regional importante el partido ha sido un partido de opinión pero en estas elecciones vamos a lograr crear una serie de redes de liderazgo que va a generar unos impactos positivos para Tuluá y todo el Valle el hecho de que queden en libertad las distintos aspirantes al consejo y también algunos de ustedes los representantes los senadores para apoyar X o Y candidatura eso no debilita al partido no lo divide para mí lo importante es que en las elecciones pasadas de congreso la fuerza uribista representada por Gabriel Velasco y yo obtuvimos las mayores votaciones a Senado y Cámara y hoy estamos aquí respaldando a Jorge Castaño incluido el doctor Álvaro Uribe Vélez expresidente jefe líder de nuestro partido que también ha dicho públicamente que respalda a Jorge Castaño si el mismo presidente Álvaro Uribe y la fuerza realista del Valle estaban de acuerdo con Castaño ¿por qué no tomaron la decisión de irse a una coaligancia o el partido en pleno y no hacerlo a título personal? porque había unos grupos que tenían otras posiciones y nosotros no nos quisimos enredar en discusiones yo teníamos unos claros que tiene que ser la mejor opción Jorge Castaño y por eso tomamos esa decisión quedan tres meses no hay tiempo que perder y los procesos internos a veces de las organizaciones son muy desgastantes así que se decidió dejar en libertad pero tenemos la tranquilidad de que la mayoría de las fuerzas representadas en el doctor Álvaro Uribe Vélez están acompañando a Jorge Castaño antes se hablaba de cambiar y reforzar la nueva política hoy en Colombia a través de los candidatos que están jóvenes y que le están imprimiendo una imagen diferente al tema de ciudades claro eso es lo que se observa en nuestras listas al consejo a la asamblea nosotros tenemos por eso hoy un joven aspirando a la alcaldía de Tuluá esto es relevante porque muchas veces se mantienen los mismos casicazgos las mismas personas de siempre jefes políticos que no le ceden el espacio a otros y en este caso aquí tenemos a una persona muy valiosa como Jorge Castaño nos ha llamado la atención quiero expresar como se lo dije a algunas personas de otros partidos que ojalá lograran seguir fortaleciendo el liderazgo de las mujeres pareciera que la política tiene unas condiciones que les dificulta a ellas la posibilidad de aspirar nosotros acá tenemos un grupo de mujeres muy especiales que están aspirando y eso también demuestra nuestro compromiso con la mujer con apoyar toda la diversidad de género buscar que haya un liderazgo de diferentes matices de diferentes condiciones para poder tener esa fuerza en Tuluá como se merece el municipio el tulueño Cristian Romero candidato a la asamblea del valle también manifestó su satisfacción por el apoyo que el centro democrático ofrece a Jorge Castaño claro estamos muy contentos dimos la lucha para que y siempre estuvimos dando la sugerencia para que nuestro partido se uniera a la causa hoy pues lastimosamente no tenemos una adhesión formal del partido o una adhesión como tal del partido pero si agradecemos al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez natural líder de nuestro partido al doctor Cristian Garcés al doctor y senador Gabriel Velasco y a la doctora María Fernanda Cabal porque se tomaron la molestia de estudiar que ha pasado en Tuluá y decidieron apoyar la continuación de este proceso del cambio bien este apoyo le da más fuerza para continuar con el cambio sin duda alguna ahorita nuestro partido está creciendo en Tuluá hay muchas personas que creen en el fundamento del partido centro democrático sin duda alguna ahorita vamos a fortalecerlo vamos a demostrar los liderazgos que tenemos hay cuotas femeninas muy importantes que van a oxigenar y aumentar esa votación que no se logró la vez pasada bajo lista cerrada a partir de ahora se intensifican esas tareas para la campaña vamos a trabajar incansablemente porque este no es solo un proyecto político sino un proyecto social en el que creemos y sabemos y hemos sido conscientes que Tuluá los tuluños hemos tenido una mejor calidad de vida la candidata al consejo Pilar Coronel también se mostró satisfecha de representar al centro democrático y el apoyo del expresidente Uribe al ingeniero Castaño bueno te cuento que estoy muy feliz hemos trabajado durísimo todos estos meses ya gracias a Dios tengo el aval voy con centro democrático número 16 y hoy estoy encantada en este evento porque es la confirmación de lo que yo he venido pensando diciendo sintiendo y haciendo que es que la mejor opción es Jorge Castaño la alcaldía entonces este evento mío no es de no es de eso sino de la confirmación porque yo hace rato estoy diciéndolo de frente sin miedos pues que esta es la mejor opción para la alcaldía de Tuluá bien ¿qué le hace unirse al cambio? no pues a mí me encanta el cambio y la transformación que ha tenido el municipio en estos tres últimos años y medio y pues Jorge Castaño es la opción más segura que el cambio y la transformación va a seguir que nosotros vamos a hacer de esta Tuluá una Tuluá grande una Tuluá con oportunidades para todos bien ¿qué pueden esperar los jóvenes de esta nueva de esta campaña? bueno nosotros tenemos todo el potencial vienen tienen que haber nuevos liderazgos los jóvenes tenemos más visión yo creo de lo que queremos más ganas de como de de aportarle muchas cosas a este municipio uno de los pilares que yo estoy impulsando y que voy a hacer dentro de mi campaña al consejo bueno cuando ya sea concejal va a ser el apoyo a los jóvenes emprendedores en tecnología en comunicaciones voy a hacer las gestiones que más pueda y traer los recursos que más pueda para poderlos impulsar y apoyar ¿en qué es lo que más hay que trabajar? bueno en Tuluá nosotros hemos hecho unas visitas a la comunidad a lo largo de todos estos meses y lo que más nos pide la comunidad es seguridad empleo tolerancia y salud ah bueno y educación son los cinco pilares que vamos a darle duro dentro del consejo municipal de Tuluá que es lo que más quiere la comunidad bien bueno esperamos de que logren cumplir todo eso de la mejor manera no muchísimas gracias muchísimas gracias vamos para adelante vamos a hacer de esta Tuluá una Tuluá grande la segunda capital del valle del Cauca como siempre lo digo y pues yo voy con centro democrático número 16 y muchísimas gracias por esta invitación la senadora Paloma Valencia radicó el proyecto de ley para que dentro del tribunal para la paz se creen secciones especiales para los miembros de la fuerza pública la senadora Paloma Valencia radicó un proyecto de ley para que dentro del tribunal para la paz se creen secciones especiales para los miembros de la fuerza pública los militares hoy no tienen un fuero penal militar en Colombia porque la mayoría de ellos están siendo juzgados por la justicia ordinaria que ni siquiera toma las normas del DIH que son las normas que deberían aplicarse en un militar sino que los juzgan con el código penal además busca crear una unidad de investigación y acusación para miembros de la fuerza pública que estaría integrada por un mínimo de ocho fiscales que los hombres de nuestra fuerza pública soldados y policías que han ofrendado su vida sus vidas para defender la democracia colombiana deben por lo menos tener la presunción de inocencia que supone que no hayan negociaciones a cambio de una confesión recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales donde nos encuentran como cns Tuluá Channel Plus en Facebook o en Youtube como Teluro Producciones vamos a una pausa comercial al regreso espere más información Somos un valle de oro puro forjado con trabajo de corazón y los resultados lo demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Jumbo y Calima el Darien reunirán a los mejores deportistas de 41 países compitiendo en 30 disciplinas en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 el mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá el futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas molde comidas zona de juegos estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza el centro comercial que enamora Roa enamora Gustavo Vélez Román alcalde municipal entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela el Trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten en sus hogares Panela el Trébol energía para toda la vida autoservicio y supermercado y campesino nos prefieren por tradición y economía donde si es más barato venga y compruébelo autoservicio y supermercado y campesino cuenta con un amplio surtido de las mejores marcas para su hogar o negocio ventas al por mayor y al de tal recibimos todas las tarjetas débito y crédito bonos big pass piso de sopats domicilio totalmente gratis marcando el teléfono 224-4272 estamos ubicados en la carrera 22 con calle 29 esquina y en la carrera 21 con calle 29 esquina bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 224-0536 y 225-8181 ven al restaurante el paisita campestre en andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en andalucía a 200 metros de la variante vía campo alegre el paisita campestre en andalucía la sazón que a todos nos encanta calzado rómulo el verdadero bienestar para sus pies llegó al centro comercial tuluá la marca especialista en calzados anatómicos y flexibles con correas ajustables y cierre mágico para la variedad de empeines con gran variedad de líneas para toda ocasión estamos ubicados en el centro comercial del tuluá la 14 la escuela de policía simón bolívar realiza la semana de la internacionalización esta vez orientado a todo lo relacionado con estados unidos esta es una de las más importantes actividades que hace la escuela de policía simón bolívar y es su semana de la internacionalización esta vez el país invitado de los estados unidos esto permite que nuestros estudiantes abran su mente y tengan la posibilidad de conocer diversos países sin necesidad de viajar solamente con el entendido de una educación con contexto utilizando un pensamiento divergente y la posibilidad de una tercera vía esta tercera vía soluciona un problema y es la imposibilidad de nuestros estudiantes por temas de carácter legal de ir a otros países luego lo que hemos diseñado nosotros es una estrategia diferencial en la cual traemos a los países nuestros estudiantes hacen todo un proceso investigativo toda una puesta en escena que les permite conocer los países y por supuesto poner a Tuluá en ese entorno internacional que tanto se necesita les damos la bienvenida a nuestro país Estados Unidos y les queremos decir que es muy importante conocer otras naciones otras culturas y por supuesto otros idiomas nos sentimos muy contentos de que nuestros 635 estudiantes tengan la oportunidad de conocer temas como el deporte los más importantes actores de los Estados Unidos su desarrollo económico su pensamiento político su organización geoestratégica para el programa técnico profesional de servicio de policía esta es una gran oportunidad de poder entender cómo es el entorno de las otras policías en otros países del mundo no todos los sistemas policiales son iguales Colombia tiene el privilegio de tener una policía nacional una sola policía para todo el país en el caso de los Estados Unidos estamos hablando de policías municipales policías estatales y unas autoridades federales que tienen autoridad sobre las demás es un complejo sistema para entender y la idea es que nuestros estudiantes durante esta semana tengan esa oportunidad es un placer para nosotros decirles que te salen bien adiós ya todo está listo para la celebración de la batalla de Boyacá en Tuluá tras 200 años de independencia con una amplia programación se espera conmemorar el bicentenario el próximo miércoles 7 de agosto pues siendo primero la fecha que es que es una fecha importante año tras año pero este año en particular es más importante aún porque se celebran los 200 años de la batalla de Boyacá aquella que digamos cerró el ciclo de tantos años de lucha por nuestra independencia y adicionalmente que para la administración del ingeniero Gustavo Alfonso de Le Román este día en particular se convirtió como como en una como en un como en un estandarte de su administración dado de que nuestro plan de desarrollo se llama plan del bicentenario bicentenario plaza merca plaza bicentenario entonces digamos que es una fecha que siempre hemos tenido muy presente desde el inicio de la administración del ingeniero Gustavo Alfonso de Le Román y en ese orden de ideas tenemos pues preparada una gran noche de gala digamos que el plato fuerte de la noche que va a ser el próximo 7 de agosto a partir de las 7 de la noche va a ser un concierto sin precedentes como lo estamos acostumbrando aquí en el en el departamento de arte y cultura de la sinfónica del maestro Gustavo Aramello con el grupo Bandola de Sevilla esto es una fusión que los tulueños no han visto es una fusión única así tal cual como le hicimos el año pasado en abril pero con otro género esta vez se une la orquesta sinfónica con música colombiana pasillos, bambucos y todo lo que esta maravillosa agrupación tiene de su repertorio para pues darle un concierto maravilloso gratuito a todos los tulueños dignos de esta fecha obviamente previo a eso pues vamos a tener muchas sorpresas vamos a tener premios en donde pues vamos a exaltar la labor de algunos tulueños en varios campos bueno vamos a tener los actos protocolarios acompañados con nuestras fuerzas militares la policía va a ser un espectáculo bastante bello juegos pirotécnicos bailarines mejor dicho toda disposición para que los tulueños pues nos gocemos esta fecha para que la conmemoremos como debe ser y bueno todos cordialmente invitados una celebración que llena de orgullo los corazones colombianos teniendo como alcalde al ingeniero Gustavo L. Román que tiene esa visión que tiene esa mente abierta tanto como para aceptar el año pasado tener una una fusión de música sinfónica con metal pues digamos que el cielo es el límite para las ideas y para proyectos que creamos emprender en pro a que el arte y la cultura se siga masificando en que pues no hay barreras digámoslo así el arte y la cultura es universal une personas ayuda para el tejido social y eso es lo que estamos tratando de hacer desde el departamento de arte y cultura con todas estas estrategias que tenemos no solamente con nuestros 12 centros culturales extensiones rurales y urbanas nuestras bibliotecas comunitarias sino también con esta clase de eventos que une a la familia a toda la familia desde el más pequeño hasta el adulto mayor porque pues tratamos de unir géneros tratamos de 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 pues de innovar en ese en ese en ese aspecto ya que pues tenemos un alcalde que nos invita siempre a soñar y pues la verdad personalmente siempre soñé con 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 dar este gran concierto de estas dos instituciones culturales no solo locales sino nacionales como lo son bandola y como lo son la sinfónica del maestro Gustavo Jaramillo fiesta colombiana sin precedente en donde se esperan a todos los centros vallecaucanos para celebrar juntos todos cordialmente invitados pues la convocatoria se está haciendo desde las 6 y media de la tarde para las 7 muy en punto empezar con nuestra celebración recuerden vamos a tener al grupo bandola más de 30 años de experiencia más de 30 años de trayectoria es un grupo que Tuluá quiere muchísimo con la que se la ha gozado en muchos festivales y ferias y tenemos pues a nuestro maestro uno de nuestros orgullos locales Gustavo Jaramillo con la orquesta sinfónica infantil y juvenil del centro del valle y muchas sorpresas más que no puedo revelar y que si se quieren dar cuenta allí los esperamos 7 de agosto 7 de la noche Plaza Cívica Boyacá llegó el día de la gran de la gran reinauguración de la biblioteca del barrio El Palmar un anhelo de la comunidad que se hizo realidad gracias al esfuerzo de todos gracias al señor se llegó el día porque de verdad que esto es un o sea tiene mucho esfuerzo mucho desgaste hay que moverse mucho de verdad para poder ver realizados los sueños un sueño hecho realidad para la comunidad del barrio El Palmar la reinauguración del escenario donde reina la sabiduría vuelve a abrir sus puertas transformada excelente gracias a Dios que eso fue una de la comunidad aquí del barrio todos nos apoyaron desde el principio llevamos año y medio en este proyecto y hoy y hoy ya por fin va a ser culminado y entregado nuevamente a la comunidad es que los muchachos quieran volver a la lectura y cuiden todo lo que sea relacionado con el medio ambiente y los valores sobre todo también lo vamos a trabajar una comunidad preocupada por el medio ambiente inculca a sus pequeños el cuidado por la naturaleza de ahora en adelante los niños que visitan la biblioteca al saber encontrar en el mismo espacio literatura tecnología medio ambiente y juegos La Salondra del Valle es una agrupación musical conformada por cuatro artistas que no dejan morir la recordada música de Carrilera hace cuatro años María Esneda Araceli Félix Eduardo se unieron para conformar el grupo de antaño La Salondra del Valle causando sensación en cada una de sus presentaciones hace por ahí unos cuatro años empezamos el grupito y nosotros nos salimos a los pueblos y estamos empezando apenas Las señoras se llaman María Araceli Grajales Orrego El señor Félix Santa y Don Eduardo La música que nosotros más platicamos es la música carrilera nosotros nos conocimos hace por ahí unos como le repito unos cuatro años pues nos conocimos cantando la una en un lugar la otra así hasta que nosotros llegamos a formar el grupo Para esta agrupación no existen límites la experiencia de los cuatro músicos permite cautivar a todos los seguidores de la música de carrilera tan recordada en Colombia Es salir adelante y esperar el apoyo principalmente del alcalde de Tuluá y bueno donde yo vivo en Río Frío también por supuesto que el doctor Pía también me ha dado la oportunidad de salir a cantar en las ferias y yo lo hago hace muchos años El señor Santa él tiene unas cancioncitas que son más bien parranderas y nosotros estamos en eso Cuatro soñadores que con su música desarrogan los corazones despechados Vamos a una pausa comercial al regreso espere los deportes en CNS Noticias Salió excelente definitivamente hoy es el día voy a comprar la lotería del valle Betuli vos ya la compraste pero claro si todos los días es el día de mi suerte y voy para el premio los 5 mil millones de pesos además tenemos muchas oportunidades para ganar así que va vamos a que vamos a gozar vamos a ganar como te gusta con los element black juega todos los miércoles lotería del valle cambia tu vida promociones en Clínica Orto Advance ortodoncia desde 40 mil pesos 20% de descuento en diseño de sonrisa implantes orales desde 890 mil que esperas marca YAL 224-6204 pide tu valoración gratis calle 27 número 3108 construir una solución nunca ha sido tan fácil ahora bodega Kelly Vanesa Mejía se llama comercializadora Mejía e hijos en el cual contamos con Argos la mejor marca de cemento gris general cemento estructural cemento blanco mampostería despachos al centro y norte del valle del Cauca no dejes que solo sea un sueño construyelo comercializadora Mejía e hijos bueno bonito y barato Surtite si tienes su ropa en Surtite Zuluá medias camisillas batolas camibusos pantalones sudaderas Surtite Zuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle octava número 1252 Surtite tienes ropa hola mamá si por fin me pagaron la quincena y pude comprar una olla arrocera una vajilla una licuadora y una plancha espectacular donde en almacén todo si en almacén todo con artículos de buena calidad y en las mejores marcas ventas al por mayor y al detalle visítanos calle 27 número 2144 teléfono 224 2680 almacén todo en Tuluá valle en Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Regresamos con los deportes La disciplina de atletismo terminó su participación en los doceavos Juegos Departamentales sumando medallería para Tuluá Los atletas tuluños subieron al podio al corazón del valle luego de una competencia fuerte entre los más veloces del departamento Nosotros podemos hacer un balance muy positivo de adquirir dos medallas de plata tres de bronce sin embargo nuestra ambición y nuestro deseo era traer dos oros dos platas y un bronce no se dio tenemos dificultades por escenario por sitios la parte técnica es muy vital para poder lograr estos objetivos pero seguimos luchando el objetivo es que los muchachos se complazcan corriendo y de esta manera pues vamos formando unas personas para una nueva sociedad Los deportistas dejaron el corazón en la pista sin embargo lamentan no tener el escenario adecuado para sus entrenamientos Me deja de que tenemos que buscar el apoyo del gobierno municipal departamental y nacional porque debemos de Tuluá tener una pista atlética sintética si no se pudiera dar seríamos más ambiciosos de pedir que Tuluá debe tener un estadio de atletismo porque no sería para Tuluá sería para todo el centro del valle porque carecemos en esta parte del valle del Cauca de una pista sintética donde podamos mejorar las marcas técnicas Los atletas demuestran que en el corazón del valle esta disciplina también es digna de inversión y que con mayor apoyo los deportistas pueden alcanzar sus sueños es dificultoso y los muchachos es el amor que le ponen y las ganas que lo sacamos adelante en estos momentos después de terminar fuegos departamentales podemos hablar que una de las niñas nuestras que es la triplista Laura Inestrosa fue convocada en estos momentos para ir a campeonato nacional sus 18 en la ciudad de Bogotá el 17 y 18 de agosto Andrés Santiago Muñoz Peña llenó de orgullo a Tuluá en las justas deportivas desarrolladas en Buenaventura el joven logró medalla de plata es uno de los atletas más destacados de Tuluá la constancia y disciplina en el entrenamiento quedó demostrado en la pista muy bien gracias a Dios en la prueba 2000 metros de obstáculos logré obtener el segundo puesto medalla de plata mejorando mi marca es la experiencia más que todo todo lo que uno llega a ganar todo lo que uno aprende y lo nuevo que uno conoce un ritmo de carrera exigente contra los mejores corredores de Palmira Cali y Buga ahora se vienen los superates intercolegiados como Andrés Santiago son muchos los jóvenes del centro del valle que ven en el deporte una opción de vida y buscan apoyo del municipio cada día queda demostrado que las mujeres podemos realizar cualquier hazaña Laura Melisa la atleta tulueña que no ganó en Buenaventura ahora representará al valle a nivel nacional con los resultados inesperados pero con la frente en alto regresó la deportista Laura Melisa en Estroza Cabezas después de competir en la disciplina de atletismo en las justas departamentales 2019 es la verdad muy bien gracias a Dios hablando sinceramente teníamos otras expectativas yo era medalla de oro pero por cuestiones de dificultades en los entrenos se pudo lograr el resultado de bronce mejoré mi marca personal pero considero que en sí me fue muy bien gracias a Dios lo más importante de estos juegos es la autosuperación la joven atleta que se colgó la precia de bronce en Buenaventura ahora tiene la oportunidad de asistir a una competencia nacional lo mejor de todo fue que pude mejorar la marca la verdad lo necesitaba de hecho me ayudó mucho porque gracias a esa marca me van a llevar al campeonato sub 18 nacional que es en Santa Fe de Bogotá ayer recibimos la noticia mi entrenador y yo estamos muy contentos porque él sabe todos los esfuerzos que hemos hecho y este es el fruto de los resultados el objetivo ahora es con la ayuda de Dios ser la primera mejorar la marca y ojalá que la marca sirva para los campeonatos nacionales e internacionales Laura Melisa se prepara para la competencia de su vida donde deberá demostrar que tiene toda la actitud y la aptitud en la pista experimentando es que se aprende esa es la enseñanza que le dejan los Juegos Departamentales 2019 al atleta Naomi Castro en CNS Noticias dialogamos con la joven deportista la deportista se vio enfrentada a los 2000 metros obstáculos en la ciudad portuaria de Colombia en las justas departamentales por la disciplina del atletismo aunque no era su fuerte aprendió algo nuevo pues me fue muy bien gracias a Dios ya que esa no es mi prueba mi prueba son 800 metros planos lo hice por experimentar sentirme bien como que de tercera gracias a Dios pues si aprende muchas cosas no siempre se puede ganar de primera caer y levantarse es una de las enseñanzas más grandes que da la vida y Naomi a su cortada ya la entendió que fue lo más difícil no haber aceptado mi derrota de tercera pero pues de eso se aprende me sentí bien chévere en esta oportunidad no se le dio la anhelada dorada sin embargo mantiene el ánimo firme y se prepara para enfrentar el siguiente reto el tag es en septiembre espero ganar medalla de oro espero ser campeona nacional y ya daré lo mejor al municipio el atletismo de Tuluá tiene los mejores y el amor entrega disposición con la que asumen cada competición hacen de ellos unos seres humanos más fuertes hasta aquí los deportes en cns noticias vamos a una pausa comercial al regreso espere más información somos un valle de oro puro forjado con trabajo de corazón y los resultados lo demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Jumbo y Calima el Darien reunirán a los mejores deportistas de 41 países compitiendo en 30 disciplinas en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 el mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 225-0973 Celular 316-098-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio Música 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 Buenos días, dejo a reclamar mi chancecito. Buenos días, caballero, vea, me voy a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A, el 2507, yo también jugué el mismo número. ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas, acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Ponele mango, biche, sal y limón. Ponele noche, salsa y levante. Ponele todo eso y mucho más. ¿Qué blanco? Le pone el sabor. Ponele sabor, ponele blanco. Apostamos por el desarrollo. Realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando. Construimos la Tuluá del futuro y los beneficios del cambio y la transformación los disfrutarán usted y nuestros visitantes. Pronto, la experiencia de llegar al corazón del valle será inolvidable. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá. Juntos por la transformación de la ciudad. Regresamos con las noticias. Se realizó la feria más importante del vino en la que participaron los representantes de diferentes países. Con un lleno total, la feria más importante del vino en Latinoamérica se llevó a cabo en Corferias. Representantes de todos los países hablaron del vino y su composición. Yo creo que para entender el vino hay que entender un suelo, hay que entender un clima y entender un productor. Esas son las tres cosas para apreciar y para aprovechar un vino y que por eso que hay que capacitar y hablar mucho de los vinos franceses de manera global y por cada región. Hasta el 3 de agosto los visitantes podrán disfrutar de un buen vino y conocer cómo degustar un vino en el hogar. Cuando llevemos vino a la casa, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si lo vamos a guardar, guardémoslo en un lugar que sea fresco, que no le llegue la luz del sol directamente, ahí vamos a conservar mejor el vino. Ya cuando lo vayamos a destapar, obviamente usamos un sacacorchos, ojalá de dos pasos, que sea más fácil abrirlo. Luego tengamos en cuenta que si probamos un vino blanco, tenemos que enfriarlo, un vino rosado también frío y un vino espumoso también frío. Los vinos tintos no se enfrían, a menos de la temperatura que haya, pues de pronto si estamos en tierra caliente, enfriamos un poquito el vino tinto. Los visitantes a Expo Vinos podrán disfrutar de conferencias, conversatorios, catas a ciegas de los mejores vinos, gastronomía y música. Sigue en trámite el proyecto de ley que busca reformar la ley quinta en relación con las labores de quienes integran las unidades de trabajo legislativo. Sigue su trámite el proyecto de ley que busca reformar la ley quinta en relación con las labores de quienes integran las unidades de trabajo legislativo UTL. Nuestra ley quinta nos permite tener nuestras UTL, tenía un vacío esta ley, donde en este momento dejamos claro que la UTL, los miembros de la UTL, pueden también apoyarnos en las regiones, con el fin de trabajar no solamente el tema legislativo, sino también el tema de rendición de cuentas, todo el componente social que hacemos los representantes en las regiones. En el sentido de que los empleados y contratistas de las UTL pueden desempeñar sus múltiples funciones en cualquier parte del territorio nacional y en el que el congresista designe, fue el tema principal de discusión en la plenaria de la Cámara. Si a quien usted nombra no ejerce las labores, no trabaja, pues usted está incurriendo en un delito. Y eso es completamente distinto a la ley quinta, que es la que crea las unidades de técnicas legislativas para apoyar la labor del Congreso de la República. La gestora social del Valle, Jimena Toro, promueve la campaña de lactancia materna. La lactancia materna está en voz. Con mensajes institucionales que promocionan el derecho que tienen todas las mujeres de amamantar a sus hijos, promoviendo el uso del Banco de Leche Humana del Hospital Universitario, la Gobernación del Valle del Cauca se suma a la Semana Mundial de Lactancia Materna. Invitamos a las mamás gestantes, a las mamás lactantes, a las mamás que han tenido alguna dificultad para darle pecho a su hijo y que conozcan todos los protocolos y todo lo que se hace con el Banco de Leche Materna del Hospital Universitario del Valle. La lactancia materna es el alimento más completo que pueden recibir los recién nacidos. Su ingesta exclusiva hasta los seis meses origina en los lactantes menor riesgo de sufrir enfermedades crónicas en la edad adulta. Darles de seno a ellos para mí es, o sea, no sé, siento mucha ternura. Para mí es un amor poderlos alimentar ya que no todas las mamás o lo hacen o no todas pueden hacerlo. Es algo muy mágico porque el bebé está conectado con uno. En el momento, digamos, que yo estoy triste o feliz, yo sé que el bebé lo siente. La lactancia materna está en voz, busca apoyar a las madres para que realicen este acto de amor y vida por sus hijos. No sientas vergüenza de hacerlo en público, es un acto de amor y vida. La Gobernación del Valle del Cauca a través del Hospital Universitario del Valle realizará el próximo viernes 9 de agosto entre las 8 y las 12 meridiano el primer simposio departamental de lactancia materna que tendrá como tema central la gestión de la donación de leche. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus. Cham todas las instructional y internacional las dos 2012μMM de la cura del Valle del Valle del Valle del IV y del Pueblo de la cura de la Secretaría del Valle 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 de lassir. que definisan un acto de transferencia de la doctora de torre de la neverma del Valle del Valle del Valle del Valle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!